Y dice así, esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora estamos más cerca, más cerca de nosotros, de nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechémonos pues de las horas, de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. El tiempo que estamos viviendo hoy, sabemos que todo lo que está viniendo se está acercando al final. Por eso el apóstol le está diciendo a la iglesia, ya es hora que dejes de dormir, ya es hora de que despiertes, ya es hora de que escuches la palabra de Dios. Que desechemos las obras de las tinieblas, que no andemos participando en las obras de las tinieblas. Yo sé que tal vez nosotros no andamos haciendo cosas, pero a veces Dios nos dice una palabra y no la escuchamos. Una persona que está dormida, todos sus sentidos están paralizados, no puede ver, no puede oír, no se puede mover. Cuando está dormido, usted no puede hacer nada. Es lo mismo cuando estamos dormidos en el espíritu. Dios nos está diciendo una palabra. Te dice, yo estoy contigo. Yo peleo por ti, pero para nosotros es una palabra más. Cuando estamos dormidos, alguien puede ir a hacerle cualquier daño. Usted no se da cuenta. Lo mismo que alguien puede ir y darle un cheque por un millón, dos millones de dólares. Y le dice, aquí está, pero tienes cinco o seis horas para que lo cambies. Pero usted no ha dormido, no escuchó, no vio. Usted pierde esa oportunidad. El Señor nos ha dado un cheque en blanco para que podamos firmarlo por lo que queramos. Porque Él nos ha dado muchas promesas, pero la iglesia no las recibe porque está dormida. Es hora de despertar, iglesia. Es hora de que nos despertemos. A veces venimos a la iglesia. Hay una palabra. Que Dios nos está hablando. Y a veces sentimos que nos molestamos. ¿Por qué nos molestamos? Es el Señor que nos está queriendo sanar. Que nos está queriendo restaurar. Si esa palabra siente que le pegó como un golpe en el hígado, es porque Dios quiere hacer algo en su vida. Si no, ¿por qué se molesta? ¿Por qué siente si esa palabra no es para usted? No es el que está predicando. Porque a veces no decimos lo que queremos decir. No escogemos la palabra que queremos decir. Sino la que el Espíritu pone. Y Dios usa a quien quiere. Él va a usar a cualquier persona. Si usó un burro. Una burra para hablarle a Balán. Él puede usar a quien quiera. No nos fijemos de dónde viene la palabra. Fijémonos si esa palabra es para nosotros. Y si nos hace daño, sentimos que nos golpea. Es hora de arreglar. Es hora de decir. Señor, ayúdame. Porque no puedo yo solo. Ayúdame. Pero nos enojamos. Y hacemos cara. Dios no quiere eso. Dios quiere. Que nos despertemos. Amén. Dice que no andemos participando en las obras de las tinieblas. En este mes se acerca la celebración de Halloween. Los niños quieren ir a pedir dulces. O a veces van y le tocan la puerta. O lo que sea. Ya todos sabemos que son obras de las tinieblas. Ya sabemos que las fiestas paganas. No podemos estar ahí. Porque son obras de las tinieblas. Hay tantas cosas que el Señor nos dice que no. Que nos apartemos. Pero a veces no escuchamos. O si escuchamos, pero hacemos como que no oímos. Y lo hacemos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nos despertemos. Amén. Gloria al Señor. En Lucas 21.36. Dice. Velá. Pues. En todo tiempo. Orando. Que seas temido por digno. De escapar. De todas estas cosas que vendrán. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Estar velando. Un velador. No se puede dormir. Alguien que está cuidando algo. No se puede dormir. Porque si se duerme. Van a llegar y van a saquear lo que él está cuidando. ¿Usted ve que ponen a veces security en un lugar ahí? En security tiene que estar despierto. Es un velador. Así tiene que estar la iglesia. Velando. En todo tiempo. Dice. No un día. No una semana. No un mes. Si no todo el tiempo. Tenemos que estar alertas. ¿Para qué? Para que el enemigo no nos agarre desprevenidos. Y Dios nos quiere despertar en esta noche iglesia. Hay tantas cosas. Que no es. Que dentro de nosotros están dormidas. Para mí también. Yo he sentido que Dios está empezando a despertar algo dentro de mí. Cosas que yo no podía ver antes. Ahora las estoy pudiendo ver. Porque el Señor está despertando. Y lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo mismo quiere hacer con cada uno de nosotros. Amén. Como dije al principio. El dormido. Tiene los ojos velados. Jesús nos dice. Levántate. Levántate de los muertos. Los muertos. Los que están muertos. Son los que no quieren. Venir a Cristo. Están muertos espiritualmente. Pero la iglesia. Tiene que estar despierta. Tiene que estar despierta. Atento. A la palabra del Señor. Atento a la venida del Señor. Porque dice. Y te alumbrará a Cristo. Cuando usted está dormido. Usted no necesita la luz. ¿Verdad? Pero cuando usted se levanta. En lo oscuro. Lo primero que hace es la luz. Porque en la luz usted puede ver todo. En lo oscuro usted se puede resbalar. En lo oscuro usted se puede trompezar. En lo oscuro usted se puede caer. En lo oscuro le puede pasar cualquier cosa. Pero en la luz. Y la luz es la palabra del Señor. La luz es la palabra del Señor. Amén. Porque el Salmo 119.5 dice. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Si andamos en la palabra del Señor. Andamos con la lámpara. Usamos lámpara. Allá me acuerdo yo que. Cuando vivíamos allá en El Salvador. No había electricidad. Uno usaba la lámpara para caminar de noche. Eso le alumbra el camino. ¿Por dónde uno va? Por muy oscuro que esté. Pero usted lleva luz. Por eso dice el Salmo 119.5. Lámpara a mis pies es tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Usted no va a trompezar con la palabra del Señor. Usted no se va a equivocar. Pero si no está en la palabra. Usted va a andar a oscuro. Usted va a andar así. Tocando las cosas. Cuando usted se levante en la noche. Si usted no tiene luz. Aunque sepa dónde ha dejado alguna cosa. Usted no la encuentra. La va a encontrar cuando prende la luz. Y así andamos nosotros. El Señor nos ha hablado. Nos ha dicho una palabra. Pero seguimos. Tocando. En la oscuridad. En vez de ir. A la luz. Que allí no hay equivocación. Si Dios te dijo. Hace algo. Hacelo. Porque allí no va a haber equivocación. Porque esa es la luz. Que el Señor nos ha dejado. Amén. Cuando estamos. Dormidos. Venimos a la iglesia. Y algunos dicen. Ahí Dios no hace nada. Ahí no pasa nada. No pasa nada. Porque estamos dormidos. Porque no vemos. Porque no oímos. Por eso no pasa. Pero Dios está haciendo cosas. Dios está haciendo cosas grandes. Pero no lo vemos a veces. No lo oímos. Pero Él está haciendo cosas. Ya le dije que Dios nos ha dado un cheque en blanco. Dice. Que Él ya los bendijo con toda bendición. De lo alto. En Cristo Jesús. En los lugares celestiales. Estamos bendecidos. Con toda bendición. No solo comenta con una. Con todas. Eso quiere decir. Que nos bendijo dándonos la salvación. Eso quiere decir. Que nos bendijo libertándonos. Eso quiere decir. Que nos bendijo dándonos salud. Dándonos todo lo que necesitamos. Y a veces decimos. No puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Qué dice Filipenses 4.13? ¿Qué dice Filipenses 4.19? Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y estamos diciendo. Que no tenemos. Que no podemos. Estamos diciendo que estamos enfermos. ¿Qué dice el Salmo 103.4? Él es el que sana todas tus delancias. Él es el que está contigo. Tenemos la palabra. Pero no la usamos. No la usamos, iglesia. Y es hora de despertar. Amén. Cuando Jacob. Dios se le apareció en Betel. Jacob iba caminando por el desierto. Iba cansado. Se acostó. Y buscó una piedra de cabecera. Todos sabemos eso. Pero dice que soñó. Y vio una gran escalera. Que ángeles subían y bajaban. Y Dios estaba arriba. Pero a donde quiero llegar es. ¿Qué dice? Ciertamente. Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. Ciertamente Dios está aquí. Y yo no me había dado cuenta. ¿Por qué nosotros? Así como Jacob. Iba cansado por caminar en el desierto. Nosotros también nos cansamos físicamente. Por todas las cosas. Tenemos que trabajar. Tenemos que hacer tantas cosas. Pero eso no quiere decir. De que nos vamos a dormir espiritualmente. ¿Por qué ahorita estamos lo que estamos? Debería estar lleno esto. Si tuviéramos despierto espiritualmente. Pero a veces. Creemos. Que por ir a hacer unas horas más de trabajo. Y dejamos de venir a la presencia del Señor. Eso es estar dormido espiritualmente. Porque nuestra confianza la estamos poniendo allá en otra cosa. No la estamos poniendo en Dios. Y le voy a decir algo. Yo no iba a estar aquí este fin de semana. Yo ya tenía que hacer otra cosa. Estoy haciendo un trabajo. Y me iba a ir a terminarlo. Pero me dice el hermano. Le toca predicar. Bueno. Me toca predicar. Ok. Lo tengo que hacer. Porque es lo que Dios quiere. Yo no estoy aquí porque yo quiera. Y nadie está en un lugar porque quiera. Es porque Dios lo ha puesto en ese lugar. Y si Dios lo ha puesto aquí. Vamos a hacer lo que Él dice. Y mire. Le voy a decir algo. Yo reconozco que yo solo. No soy nadie. Pero con Dios soy mayoría. Con Dios todo es posible. Te voy a contar un testimonio. Yo quiero poner el agua en un terreno. Y busqué una persona que me haga el trabajo. Son como 500 pies que hay que escarbar y poner la tobería. ¿Y cuánto me cobra? 3 mil dólares. Mucho dinero le digo yo. Eso es lo que cuesta. Ok. Está bien. Yo le aviso. Pero vengo y le digo. Señor. Necesito. Que usted ponga una persona. Que me ayude. A hacer este trabajo. Y que no me cobre tan caro. De repente me conectaron una persona ahí. Y sabe esa persona cristiana. Y me dice. Yo te ayudo. Vamos a Hondipo. Rentamos la máquina de hacer el sango. Comprámoslo tú. Y no vas a gastar mucho. No vas a gastar tanto. ¿Quién está obrando ahí? ¿Quién está haciendo la obra ahí? Él es el que está obrando. Pero si venimos. Sabemos dónde está la ayuda. Y no pedimos. Y no la buscamos. ¿Cómo estamos? Así le pasó a Jacob. Jacob iba cansado. Se acuesta. Se duerme. Pero después se da cuenta. Y dice. Ciertamente Dios está aquí en este lugar. Y no es este otro más. Dice que. Que casa de Dios. Y puerta del cielo. ¿Qué dice ahí afuera ahorita? Que es puerta del cielo. Estamos en la casa de Dios. Y puerta del cielo. Pero a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. De todo lo que Dios hace. Amén. Gloria al Señor. Y Dios quiere despertar. Miren. Si me acompaña vamos a. Al libro de Edras. Número uno. Edras está después de ese. Segundo de crónicas. Aquí vamos a ver. Cómo la gente se duerme espiritualmente. Dice la palabra que el rey Ciro. Estaba dormido espiritualmente. Mejor la leemos. ¿Lo tiene? Dice el uno. Uno, uno. En el primer año de Ciro. Dice rey de Persia. Para que se cumpliese. La palabra de Jehová. Por boca de Jeremías. Despertó. Jehová. El espíritu de Ciro. Rey. De Persia. El cual hizo. Pregonar. De palabras. Y también. Por escrito. Por todos sus reinos. Diciendo. Así dice. Así dice. Así dicho. Ciro. De Persia. Jehová. Dios. De los cielos. Me ha dado. Me ha dado todos. Los reinos de la. De la tierra. Y me ha. Mandado. Que edifique casa. A Jerusalén. Que está en Judea. Dice. Que el espíritu. Del rey Ciro. Estaba dormido. Pero. ¿Quién lo despertó? Dios. Si. Si vamos al cinco. Para no tener que leer tanto. Vamos aquí adelantito. Uno. Cinco. Y mire también. Todos. Los sacerdotes. Y todos los jefes. Estaban dormidos. El cinco. Dice. Entonces. Se levantaron. Dice. Los. Los jefes. De las casas. Paternas. De. 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 Judá. Y de Benjamín. Dice. Y los sacerdotes. Y levitas. Y todos aquellos. Cuyos. Espíritus. Despertó Dios. Para subir. Y edificar. La casa. De Jehová. La cual está. En Jerusalén. Ya ve. Dice que todos. Estaban dormidos. La palabra. Ya estaba dada. Por el profeta. Jeremías. Dios. Tuvo que venir. A despertarlos. Para qué. Para que se cumpliera la palabra. Es lo mismo con nosotros. Las promesas. Ya están dadas. Pero nuestros espíritus. Se han dormido. Y es hora de despertarlos. En esta noche. Amén. Porque dice. Por Jeremías. Ya había dado la palabra. Pero. Era necesario. Que Dios. Lo despertara. Para que se hiciera. Cumplir. Esa profecía. Cuántas veces. Nos pasa a nosotros. Que nos han dicho algo. Y a veces. No creemos. Porque fue el hermano. Que dijo. Y tal vez es Dios. Hablándole. A usted. Pero vemos. De dónde viene la palabra. Veamos. Si es. Palabra de Dios. O no. Que no sea. Palabra de carne. ¿Cómo sabemos. Si estamos dormidos. Espiritualmente. Cuando no queremos. Venir a la iglesia. Cuando. No queremos orar. Oramos. Y luego nos da sueño. Estamos orando. Y tenemos sueño. Estamos agostezando. ¿Usted cree que es una oración. Que a Dios le va a agradar. Dice la palabra. Que Elías oró. Fervientemente. Que es fervientemente. Con fuerza. Con fuego. Con pasión. Y nosotros estamos. A veces orando. Y con sueño. Los ponemos a leer la Biblia. Y nos da sueño. Alguien dijo. Cuando no me puedo dormir. Me pongo a leer la Biblia. Y rapidito. Me da sueño. Es como que me tome una Tylenol. Dice. Imagínense hermano. Y hay gente que lo ve como normal. Pero es dormido espiritualmente. Venimos al culto. Y estamos aquí. Están predicando. Y usted está agostezando hermano. Usted se está durmiendo. Es hora de que se despierte. Dios le está hablando. Si está agostezando. Hacerse una cachetada. Ahí mire. ¿Para qué? Para que estemos despiertos. Dios no quiere así. Y a veces. Cuando salimos de aquí. Ya no llevamos sueño. Se nos quitó el sueño. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es? Cuando estamos escuchando aquí. Un gran sueño. Pero al salir de la puerta. Ya no tiene sueño. Llega a la casa. No tiene sueño. Es un espíritu. Espíritu que no quiere que usted escuche la palabra. Es un espíritu que usted no quiere que usted sea libre. Es un espíritu que no quiere que sepa la verdad. Es un espíritu que no lo quiere dejar. Que quiere que esté siempre en lo mismo. Venir a la iglesia y venir. Pero que no pase nada. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que su poder se mueva. Y que empecemos a declarar nosotros que Él es poderoso. Que Él hace grandes cosas. Pero si todo el tiempo andamos así. ¿Cree que va a pasar algo? No va a pasar nada. Y no es porque Dios no lo haga. Porque Él ya dio la palabra. La profecía, las bendiciones, ya están ahí. Ahí depende de nosotros. Cuando Dios nos dice una palabra. Vamos tras ella y hacemos. Tras ella o no. O somos como Tomás. Hasta no ver, no creer. Jesús le dijo a Tomás. Tomás le dijo. Porque vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros creamos en su palabra. Amén. Porque solo así es que van a pasar las cosas. ¿Queremos algo? Empecemos a actuar en eso. Aunque no lo tengamos. Si no lo tenemos. Vaya usted. Pero usted va creyendo que ya está hecho. Si usted quiere un negocio. Vaya haciendo ya a la idea que lo tiene. Aunque sea con cosas pequeñitas. Pero ya lo está teniendo. Y entonces Dios ve que hay fe en usted. Si Dios le ha prometido un hijo. Ya compró la ropa. Ya compró la cuna. Ya le está hablando. Ya le está diciendo su nombre. Cuando queremos algo. Dios quiere que actuemos así. Aunque no lo estemos viendo. Pero que ya le estemos hablando. Que ya le estemos diciendo. Porque dice. Que llamemos las cosas. Que no son como si ya fueran. Entonces cuando vienen. En lo espiritual ya están hechas. En lo espiritual ya los bendigo. Con toda bendición. Ya están dadas. Dios lo está diciendo. Despiértate. Y todavía se siguen durmiendo. ¿Usted cree que me van a dar grande. Voy a ir al baño. Viendo que se están durmiendo. Quien tiene sueño. Va a ir al baño. Y se echa un poquito de agua. En la cara. Para que se despierte. Amén. Dios quiere hacer algo en su vida. Y usted está goestezando. Mejor le voy a ir a traer una almada. Con plumas de ganso. Para que se recomode bien. A ver si así el Dios. De los cielos. Le va a hacer algo. Amén. Amén. Gloria Señor. Hermanos. Cuando venimos a la iglesia. Tenemos que venir. Con una esperanza. Tenemos que venir. Que va a pasar algo. Que nos vamos a llevar algo. No vamos a venir. Solo por venir. Un día más. Y no pasó nada. Yo quiero que en esta noche. Cuando usted salga de esa puerta. Que usted salga con una mente diferente. Que usted piense hablar diferente. Que usted piense hacer las cosas diferente. Pero hay un sueño tremendo en esta noche. Aquí. Yo veo. Gloria a Dios por eso. Y reprendo ese espíritu de sueño en esta hora. Porque. Algo está pasando en este lugar. Pero Dios es poderoso. Y Dios te va a hacer libre en esta noche. Dios va a hacer algo en tu vida. Hermano y hermana. Lo que Dios quiere es que nos quitemos la venda de los ojos. Porque no es solo venir a la iglesia. No es solo estar y venir a la iglesia. Tenemos. La palabra. Eliseo. Con Jesse. No porque Jesse andaba con Eliseo. Podría haber lo mismo. No quiere decir que usted. Porque usted venga a la iglesia. Esto es individual. Si usted viene a dormirse. Mejor quedarse en la casa. Porque aquí. Venimos a buscar la presencia de Dios. Venimos a que Dios nos hable. Venimos a que Dios haga algo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos estamos necesitados. Todos lo necesitamos. ¿O hay alguien aquí que no necesite nada? Todos necesitamos de Dios. Necesitamos de su presencia. ¿Y cómo Dios nos va a abrir los ojos? A través de la palabra. Hablándonos. Porque no va a venir Dios y le va a dar una casita. ¡Despiértate! No, le va a decir la palabra. Ya sabemos que Jesse. Eliseo miraba. Lo que Dios hacía. Pero Jesse. ¿Qué estaba viendo? Jesse se levanta por la mañana. Y le dice. Señor. Estamos arrodillados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estaba viendo él? Puros problemas. Puros problemas estaba viendo. ¿Qué estaban rodeados? ¿Y qué iban a hacer? Eliseo le dice. No tengas temor. Porque más. Son los que están con nosotros. Que están con ellos. Y dice que Eliseo oró. Para que Dios le abriera los ojos. Y cuando Dios le abrió los ojos. Pudo ver lo que había ahí. Pudo ver que habían carros de fuego. Pudo ver que habían. Hombres de a caballo. Pudo haber. Pudo ver que había un ejército de Dios ahí. Y ese ejército está para ti. Todo eso está para ti iglesia. Pero si estás con los ojos cerrados. No lo puedes ver iglesia. Porque la palabra dice. Porque la palabra dice. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Para que te defiendan. Para que te guarden en todos tus caminos. Pero no podemos ver. Y esta es hora. Si nos está pasando algo. Digámosle Señor. Despierta mi espíritu. Porque estoy necesitado de ti. Porque quiero ver esas cosas maravillosas. Porque quiero ver esas cosas poderosas. Quiero ver lo que usted va a estar haciendo Señor. Ahora no lo puedo ver. Pero si lo voy a ver. Porque yo creo. Como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y mis ojos van de verlo. Yo sé que usted va a ver la obra de Dios. Pero pídale al Todopoderoso. Que despierte su espíritu. Que le dé ese fuego. Que le dé ese fuego. Y Jeremías. Dios le dice a Jeremías. Jeremías. ¿Qué ves? Jeremías le dice. Una vara de almendro. Una vara de almendro. ¿Qué significa? Para nosotros. Como nada. ¿Verdad? Pero ¿sabe qué significa la vara de almendro? Bien has visto. Le dice. Cuando le dijo que era la vara de almendro. Bien has visto Jeremías. Porque así es mi palabra. Que corre para ponerla por obra. ¿Y sabe por qué una vara de almendro? Porque el almendro es el primer árbol que empieza a florecer después que pasa el frío. Es el que se despierta primero. Es el que empieza a echar hojas. A echar flores. El almendro. Dios pone los ejemplos. Están ahí al frente de nosotros. Pero nosotros no lo podemos ver. Y le dice. Así es mi palabra. Que corre de rápido. Para ponerla por obra. Y Dios quiere hacer algo en su vida en esta noche hermano. Dios quiere despertarlo en esta noche. Pero hay de ustedes. Si usted quiere seguir dormido. Siga dormido. Como dice la palabra. El que quiera seguir el mundo. Que siga el mundo. El que quiera ser santo. Que se santifique más. Pero Dios no quiere despertar. ¿Para qué? Para darles una vida mejor. Una vida abundante. ¿Qué significa una vida abundante? Significa que nos va a dar de todo. Que no va a haber necesidad de nada. De todas las cosas. Él va a suplir todas las cosas. Eso es abundante. Porque no vamos a andar. Mendingando una cosa. Y buscando otra por aquí. Él ha prometido que nos dará todas las cosas. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Se han enojado conmigo en esta noche? Es el Señor el que le está hablando. Yo le dije. Yo no estoy aquí porque quería. Yo estoy aquí porque el Señor. Quiso que estuviera aquí en esta noche. Y mientras Él me dé. Me dé estar aquí. Yo voy a hablar. Lo que Él quiera que se hable. Porque el Señor nos ha traído a este lugar. ¿Para qué? Para hacernos mejores. Para cambiarnos. Para que ya no sigamos siendo los mismos. Si estábamos haciendo algo mal. Es tiempo de despertar. Y reconocer. Y decir Señor. Ayúdame. Tú eres el único que me puedes ayudar. Tú eres el único que me puedes libertar. Tal vez yo he tratado. No he podido. Pero si venimos y nos humillamos a Él. Si venimos y reconocemos. Que sólo Él puede hacer todas las cosas. Él va a libertar. Él va a hacer algo grande. Amén. gloria a Dios. Por eso no tenemos que dudar hermano. De la palabra del Señor. Todo lo que el Señor nos ha dicho. Se tiene que cumplir. Su palabra se tiene que cumplir. Y sabe cuando nosotros dudamos. Dice la palabra en romanos. Que el que duda de lo que come. Ya es condenado. Porque no lo hace con fe. A veces nosotros decimos. Comí esta comida pero me va a hacer daño. ¿Qué es lo que usted está confesando en ese momento? Usted está diciendo que le va a hacer daño. Y Él le va a hacer daño. Porque usted ya lo dijo. Porque usted no tiene confianza en lo que oró. Porque si usted tuviera confianza en lo que ha orado. Lo que usted oró. Eso es lo que va a pasar. Pero a veces decimos. No, no puedo. No voy a poder. No vamos a poder. Porque nosotros mismos lo estamos declarando. Y a dónde queda la palabra del Señor. A dónde queda lo que nosotros hemos orado. Por eso tenemos que estar atentos. Tenemos que despertar iglesia. Porque el Señor quiere que pongamos su palabra. Y así Él la va a hacer que rápido se mueva. Así como la vara de almendro. Así como el árbol de almendro. Que es el primero que florece. Así corre su palabra de rápida. Para ponerla por obra. Amén. Gloria al Señor. Si me acompaña ahí Jeremías por favor. Quiero que lo lea. Jeremías 1. Jeremías 1. Y extendió dice Jehová. Su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová. He aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira pues. Te he puesto en este día sobre naciones. Y sobre reinos. Para arrancar. Y para destruir. Y para arruinar. Y para derribar. Para edificar. Y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo. ¿Qué ves tú Jeremías? Y dije. Veo una vara. De almendro. Y me dijo Jehová. Bien has visto. Porque yo apresuro mi palabra. Para ponerla por obra. ¿Qué dice? ¿Qué le puso? Tocó la boca de Jeremías. Lo puso sobre naciones. Lo puso para destruir. Lo puso para edificar. Para lo que él quisiera hacer. Era palabra de Jehová. Palabra de Dios. Pero te voy a decir allá. Fue con Jeremías. Pero Jesús. A nosotros también dice. Que nos dio toda la autoridad. Nos dio toda la autoridad. Para huyar serpientes. Para huyar escorpiones. Y sobre toda la fuerza del enemigo. Tal vez aquella palabra fue para Jeremías. Pero esa palabra. Es para nosotros ahora. Y dice. Que sobre serpientes. Escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada. Y nada. Nos puede. Hacer daño. ¿Qué promesa tan grande tenemos? Y andamos con miedo. Y a veces andamos nosotros. Dudando. Y como dice en Jeremías. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero él apresura su palabra. Cuando hay alguien que la agarra. Cuando hay alguien que le cree. Cuando hay alguien que dijo. Así ha dicho Jehová. Cuando así dijo Jesús. Yo voy por esto. Porque lo dijo. Entonces él va a apresurar su palabra. Para eso. Pero mientras. No va a pasar nada. Mientras va a ser solo palabras. Que las vamos a escuchar. Las podemos hablar. Pero si no actuamos. Conforme a lo que dice la palabra. No va a pasar nada. Pero si nosotros vamos. Y dice. Así dijo el Señor. Y lo agarramos de esa palabra. Y no nos movemos de ahí. Él va a apresurar su palabra. Para que eso se haga realidad. Para que podamos ver. Lo que queremos ver. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto pueden darle un gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. La palabra que le estaba leyendo ahí. Era. San Marcos 16. Léala ahí. Conmigo para que. No voy a hacer que le haya quitado. Le haya puesto. La palabra dice así. San Marcos 16. 17. Y estas señales. Dice. Seguirán. A los que creen. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos. Dice serpientes. Y si bebieran cosas mortíferas. No. Perdón. Me equivoqué. Esta otra. Pero. Lo que le estaba leyendo aquí también. Dice que vamos a agarrar en la mano serpientes. Y que si comiéramos algo mortífero. No les hará daño. Dios está. El Señor está hablando. Que si un dado caso. Alguien quisieron. Hacerle un daño a usted. Le dé veneno. O lo que le dé. No le puede hacer nada. No quiere decir. Que va a decir. No. Porque el Señor dijo. Me voy a comer esto. Sabiendo que no. Jesús dijo. Al Señor. Tu Dios. No lo tentarás. Pero eso es. En una ocasión. Que alguien quiera hacerle un daño. Dice. Que si comiera algo mortífero. No le hará daño. Sabe. Yo estaba oyendo. Un testimonio. Dice que allá en El Salvador. Andaban. Andaban unos. Predicadores. Y dice que. Hay gente. Que no quiere a los cristianos. Y andaban predicando. Y andaban con hambre. Y en un lugar. Les ofrecieron de comer. Les dieron un sándwich. Y dice que. Oraron por la comida. Se la comieron. Y les sobró un pedazo. Y se lo tiraron. A un perro. El perro. Se comió el pedazo. Y al instante. Cayó muerto. Pero a ellos. No les pasó nada. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Que Dios respalda. Su palabra. Como yo le había dicho antes. El que duda. De lo que come. Dice. Que es condenado. Porque no lo hace por fe. Pero aquí nos está diciendo. Que cualquier cosa que comamos. Si nosotros decimos. En el nombre de Jesús. Gracias por estos alimentos. Los bendecimos. Usted no sabe lo que se está comiendo. Pero usted ya puso en las manos de Jesús eso. ¿Y quién va a tener control de eso? Él va a respaldar su palabra. ¿Por qué? Ahí va a poner por obra su palabra. Él rápidamente. ¿Por qué? Porque Él es el que protege a su iglesia. Él es el que cuida a su iglesia. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya se cansaron? ¿Paro o sigo? Gloria al Señor. Pero si están con sueño. Mejor nos vamos. Gloria al Señor. Así es hermano. El Señor va a hacer algo. En nuestra vida. Y yo sé que en esta noche. Yo sé que esta palabra. Va a ser algo en su vida. Porque en mi vida. Yo sé que el Señor. Está despertando cosas. Que han estado dormidas. Y ahora las puedo. Las puedo ver. Porque el Señor está haciendo. Y así como está haciendo algo en mí. Yo creo que lo va a hacer. En cada uno de nosotros. Porque eso es lo que el Señor quiere. Una iglesia fuerte. Una iglesia que se levante. Una iglesia que crea. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Él quiere una iglesia. Que no tenga miedo. Una iglesia que no esté con preocupaciones. Que no esté con angustias. Porque si no. ¿A dónde están todas las promesas que el Señor nos ha dado? ¿A dónde queda? Cuando nosotros estamos. Preocupados. Preocupados. Desanimados. Y nos vamos por allá. Nos alejamos del Señor. ¿Qué le estamos diciendo? Que Él no puede hacer nada. Pero aunque le esté pasando algo. Usted siempre está aquí. Usted siempre sigue adelante. El Señor va a hacer todo lo que Él tiene que hacer. El Señor va a quitar ese problema. El Señor va a quitar esa angustia. El Señor va a quitar esa necesidad. Porque Él está viendo que usted siempre sigue de pie. Que usted siempre sigue creyendo en Él. Y ahí es donde Él va a hacer algo. Pero cuando alguien se va. Y le da la espalda. Le está diciendo. Que Él no puede hacer nada. Pero cuando nosotros seguimos. Ahí es donde el Señor dice. Ya veo que sí. Que no te vas para atrás. Que sigues adelante. Por eso voy a hacer lo que me has pedido. Por eso te voy a dar lo que has estado pidiendo. Pero es necesario. Seguir adelante. Es necesario no retroceder. Porque Él es el que nos va a dar la victoria. Él es el que nos va a dar la victoria. Amén. Si quiere póngase de pie hermano.